La palabra de hoy es Tomás el Didimo Juan capítulo 20 versículo 24 Didimo significa mellizo mi hermano Este Tomás era uno de los discípulos del Señor Jesús El cual se llamaba Tomás el Didimo Nombre que viene de una palabra del idioma arameo Comúnmente usado en tiempos de Cristo Lo cual significa mellizo Como se usaba también el griego en aquellos días Al nombrar a Tomás se dice llamado Didimo Esto es diciéndole mellizo en ese idioma No se sabe quien era el otro mellizo o hermano de Tomás Solo el cuarto evangelio hace mención de esta forma de llamarle Juan capítulo 21 versículo 2 Y también el capítulo 20 versículo 24 Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás llamado el Didimo Natanael el decaná de Galilea Los hijos de Cebedeo y otros dos de sus príncipes Interesante que la palabra Didimo tiene que ver con mellizo Por lo tanto hoy que también a los mellizos se les llama pues dime mellizo o algo así Pues en aquel tiempo también habían apobos para personas con estas particularidades Tomás el Didimo o el mellizo Que Dios nos ayuda a seguir aprendiendo más de su palabra